Esto fue a raíz de un control rutinario del personal de la policía caminera ahí sobre autopista y calle Buenos Aires, sobre autopista, en donde este vehículo, con dos ocupantes a bordo, dos masculinos, mayores de edad, oriundos de la ciudad de Córdoba, a realizarle el control rutinario, bueno, notaron algo sospechoso en cuanto a sus ocupantes, los cuales decidió el personal policial realizar un control más exhaustivo del vehículo y bueno, se toparon con una mochila, la cual estaba en el capo del vehículo, del capo del motor, una mochila con una importante cantidad de dinero, estamos hablando de casi un millón de pesos, lo que es entre pesos argentinos, dólares, pesos bolivianos, euros, pesos el nuevo sol peruano, reales, bueno, un montón de dinero de distintas nacionalidades, de distintos países, lo cual evidentemente resultó sospechoso, primero por la cuestión de dónde traían este dinero. Ante ello, anteriormente ellos aparentemente ofrecían un poco de medio reacio en cuanto al control, por eso los mismos son trasladados hasta la unidad regional departamental, donde quedaron a disposición de la justicia por resistencia y desobediencia a la autoridad, ya que bueno, en todo momento se resistían a ser trasladados y evidentemente hacían caso omiso a algunas directivas que le daban a los funcionarios que estaban realizando el procedimiento. ¿Intentaron huir? Fue muy breve la huida, por lo que declara el funcionario, por lo que evidentemente le cabe la desobediencia a la autoridad. Gracias por ver el video.